Yo me inscribí como candidato a Presidente Municipal Política Mujeres, se criticó mucho porque por ahí un comentario y quiero especificarlo, que también la maestra Cristina, que es mi esposa, se inscribió para síndica municipal. Es claro que ella tiene sus derechos y yo tengo los míos. Si los dos llegamos, y luego uno de los dos tiene que renunciar, no puede uno ni el otro. Ella ha caminado a la par junto conmigo. Pero también la estrategia en esto era de que si por alguna razón hacía una mala jugada y llegaba el ex diputado, pues que haya de alguna manera una morena que esté pendiente de las cuentas. Esa era la idea. No lo hicimos con otra intención. Ahora bien, yo impugné a Edgar Gascas. Estas son las primeras declaraciones que hago. No lo hago públicamente porque en realidad yo lo dije, lo hago a través de los medios legales. Pero bien, les voy a dar la información de primera mano. Metí esta impugnación toda vez de que hubo un problema, una corresponsabilidad al aprobar la cuenta de Roberto Borges del 6 de julio de 2015 de 30 mil millones de pesos. Entonces, allá en esa sesión eran diputados Edgar Gasca, Arceo y Hernán Villatoro. Y los dos, con pruebas en las manos que yo ya hice llegar a la Comisión Nacional de Elecciones, aprobaron esa cuenta pública. Ellos tienen una responsabilidad al aprobar esa cuenta pública. Tienen que estudiarla y ver si no dañaron los intereses del pueblo de Quintana Roo. En este caso, se flageló y se laceró los intereses de muchos niños, de muchos adultos que dejaron sin medicinas, sin escuelas dignas, sin servicios sociales, sin trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Yo le expuse a mi Comité Nacional Ejecutivo, que una persona con estas características pueda acceder, porque últimamente en todos los partidos hay gente buena, ¿eh? No porque signifique de un solo partido, quiere decir lo etiquetemos de malo. En todos los partidos hay gente buena. Pero ¿cómo puede ser posible que le den acceso a alguien que flageló completamente los derechos humanos de los ciudadanos quintanarroenses con sus conductas? Si bien es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifiesta que él todavía no pertenece, es un externo, también es cierto que vamos a esperar los tiempos para ver si él se inscribe, si Morena lo acepta o no, para volver a retomar esto. Y en lo que a mí respecta, yo lo dije hace un momento, si esto a mí me cuesta la candidatura, que me cueste. Pero yo voy a hacer las denuncias legales correspondientes de las personas que hoy puedan aspirar o ya expiren a un cargo, porque no voy a detallar en nombres para no adelantarme, pero sí quiero que ustedes analicen quiénes de los que están ahorita fueron diputados de Beto Borges y aprobaron cuentas públicas.